Saludos Gamers y bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y la verdad es que no tengo palabras, estoy muy emocionado por lo que viene, faltan 6 minutos, menos de 6 minutos para que se instale por completo el Warframe en mi tarjeta de memoria en la Nintendo Switch, pero ya saben que ayer andaba publicando en mi Twitter que había comprado el Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, ya faltan 5 minutos para que se descargue el Warframe, oh Dios mío que maldita emoción, y esto por qué fue, por qué me compré el Pokémon Let's Go Pikachu, seguramente varios de ustedes se preguntarán ¿Por qué no te compraste a Eevee Stargin? Siento la traición, la decepción hermano. Bueno pues son mis gustos, que quieres que te diga, soy del 60 u 80% que se compraron el Let's Go pensando en Pikachu, pero bueno, he estado viendo tantas reacciones desde el lanzamiento del videojuego, de personas que comentaban, no es que esto no me lo voy a comprar, y ahora dicen lo contrario, ahora dicen, me arrepiento rotundamente de haberle dicho a Pokémon Let's Go, un videojuego para casuales, que la esencia de los Pokémon tradicionales está más fuerte en esta entrega, que el hecho de que no tenga competitivo y que priorice la aventura, es un deleite tanto para los veteranos así como para las nuevas generaciones de entrenadores, sin hacerte tantas bolas la cabeza con instrucciones mecánicas de los Pokémon tradicionales, hablan maravillas de su banda sonora, bueno dije, tengo una Nintendo Switch, vamos a darle, lo peor que me puede pasar es que le haga al juego una crítica destructiva, por ser malo, por ser un Pokémon Go simplemente vitaminado, en primer lugar, si el videojuego te deja ir, si el título en cuanto a mecánicas no te convence, por lo tanto lo sueltas al poco tiempo, ni siquiera la molestia de calificarlo, de mencionarlo, no vale la pena, Pokémon Let's Go, desde el momento en el que empecé a jugarlo, no te brinda esa sensación, esa impresión en el apartado visual, sí, se ve muy hermoso, pero no te convence en el aspecto de, oh por dios, miren esos graficazos, miren lo que puede correr Nintendo Switch, no, no te sorprenden sus mecánicas, el ir de un lado a otro, recogiendo Pokémon, entablar combates contra la inteligencia artificial, acudir a los retos de gimnasio, ganar medallas, pero la peculiaridad, la característica principal de este juego es que es muy satisfactorio, ¿satisfactorio en qué sentido? No te llenan la cabeza de tutoriales, por lo cual el jugador que apenas está entrando a la saga Pokémon, lo nota dinámico y fluido desde el primer segundo, vamos lo que es el objetivo primordial atrapar Pokémon y entrenarlos, pero eso desde el punto de vista casual, en cuanto a los veteranos, depende del gusto de cada quien, muchos he escuchado que dicen, soy fan de la saga Pokémon y me voy a comprar el Let's Go, no solo por darle la oportunidad, sino porque es un remake de los juegos de la Game Boy, así que este título apela a mi nostalgia, otros dicen, no, es que sea una basura, que esto y aquello, muy bien, se respetan ambas posiciones, pero si el objetivo de Nintendo era atraer a un nuevo público que se convenciera de comprar los siguientes Pokémon, felicidades Nintendo, porque me has convencido de comprar el Pokémon 2019, con esto, porque no podríamos decir que soy un fan de Pokémon por haber jugado el Snap, el Puzzles, el Stadium, nada que ver con la forma clásica de jugar a Pokémon, para mi, me era indiferente este universo, a pesar de que ya lo había tocado con otros títulos como sería Pokémon Tournament, repito, absolutamente nada que ver con la esencia de los juegos tradicionales, juego el Let's Go, tampoco entro a este universo, la verdad es que en toda mi vida he jugado a puros spin-up o juegos sin relevancia en lo que corresponde a franquicias principales, pero ahora ya me ha interesado, ya me ha atrapado la fiebre Pokémon, ¿por qué? Por lo que ya dije antes, es muy satisfactorio el estar cazando, recolectando, con estos trucos que te explican en los tutoriales de cambiar de mando y te aparecen distintos Pokémon, o sea, si tú estás jugando con el Joy-Con derecho y no encuentras a determinados Pokémon que supuestamente deberían de estar en esta región, cambias al otro mando y te salen esos Pokémon distintos, hice la prueba con Bulbasaur, en el bosque este que le sigue de Ciudad Verde, y ahí anduve media hora explorando con el Joy-Con derecho, subiendo de nivel, atrapando Pokémon grandes, juego con el Joy-Con izquierdo, y como si por arte de magia fuera inmediato prácticamente, me sale el Bulbasaur que estaba buscando, entonces dices, wow, que esto es magia, magia Pokémon, y luego pasas a otro punto de la satisfacción, que es la simplificación de controles, cuando nos dijeron que no podríamos utilizar el Control Pro, o los Joy-Con ensamblados a la base para disfrutar de Let's Go, sí que me molesté, porque yo soy de estos jugadores tradicionales que prefieren utilizar el Control, en vez del Wii Remote, de los Joy-Con con sensores de movimiento, salvo en los shooters, que te conviene muchísimo utilizar los giroscopios, entonces agarro el Joy-Con y la sensación no es lo que yo me esperaba, la molestia, incomodidad, se siente extraño, no lo disfrutas, te tienes que acostumbrar a la mecánica de estar jugando con una sola mano, nada de eso. Al principio pues sí, tienes el brazo listo para todo, listo para extenderlo, atrapar los Pokémon, agitar el Joy-Con, pero como no todo se trata de recorrer Canto 24-7, tienes que ver las estadísticas de los Pokémon, tienes que armar tu inventario, comprar en la tienda, recuperar a tus Pokémon en el centro médico, andar por los matorrales para ver cuándo te sale ese Pokémon grande que puedes capturar para que te dé más puntos, pelear contra retadores, todo eso no requiere del sensor de movimiento, me la pasé dos horas con los brazos cruzados, con los brazos sobre la cabeza, me levanto, me vuelvo a sentar, como me puse la correa de protección del Joy-Con, surgía algo que requería mi atención, y soltaba súbitamente el Joy-Con, no se hacía daño, no nada, o sea, el Joy-Con formó parte de mí en esos momentos en los que estaba jugando el Pokémon Let's Go, no lo sentía como un accesorio, sino como una extensión de mi cuerpo, porque oigan, esto de jugar con los brazos cruzados, me parece fascinante, es como si jugaras en el celular, es práctico, ¿se acuerdan de ese comercial en Super Mario Run que Miyamoto estaba jugando con una mano y con la otra estaba comiendo una hamburguesa? En ese momento no tenía nada para mascar, pero hubiera estado genial que yo estuviese botaneando o tomado un agua de horchata, un yogur, que se hubiera sentido fantástico, y de hecho, en Diablo 3 Eternal Collection, también puedes hacer lo mismo, también puedes jugar con un control, esto te lo imaginas de la siguiente manera, estás en una batalla intensa contra hordas y hordas de demonios, y lo estás dando todo con tu Joy-Con y una sola mano, mientras que con la otra, a lo mejor quieres cambiar la estación de radio en el celular, a lo mejor tienes que contestar el teléfono, ¿qué es lo que hacemos todos los gamers cuando nos llaman por teléfono y estamos en media partida? ¿Sujetamos la bocina con el cuello, o no? ¿Quién pensaría que se podía jugar así? El hecho de que los controles de Pokémon Let's Go se hayan simplificado de esa forma tan eficiente, te otorga esa gran satisfacción de la que he estado hablando en todo el video, porque el gameplay es genial, eso sí que es innovador, no en sí el gameplay del Pokémon Let's Go, sino la ejecución, la estructura, la forma en la que Nintendo implementó la tecnología del Joy-Con, me parece que en Super Mario Party se puede hacer exactamente lo mismo, en Diablo 3 se puede hacer lo mismo, y ahora Pokémon Let's Go. Y luego viene la banda sonora, olvídense del gameplay y de la nostalgia, yo veía comentarios donde decían, no, es que la banda sonora está fenomenal, y como yo pienso que el 70% de un videojuego es conformado por la banda sonora para que en verdad te guste, por eso me fascina Xenoblade Chronicles 2, ese fue mi verdadero aliciente para comprar el videojuego, bueno, dicen que la banda sonora está genial, mmm, tengo curiosidad de disfrutarlo, no me decepciona porque hay momentos tan tranquilos así como épicos, el momento épico de la banda sonora de Pokémon Let's Go, de lo que he jugado, han sido los temas de combate, hablando que soy una persona que le gusta muchísimo la acción en los videojuegos, y cuando todo eso se mezcla, al final, queda por tomar una única decisión, te dices a ti mismo, quiero atraparlos a todos, quiero coleccionarlos a todos, quiero explorarlo todo, quiero encontrar todos los secretos, ahí es en donde te enganchas, capturándolos a todos, y no puedo decir que Pokémon Let's Go sea más impresionante que el Arena of Valor, o más adictivo, lo mismo les puedo decir del Warframe, o del Paladins, o del Fortnite, o del futuro lanzamiento de Smite, a lo mejor, de aquí hasta el fin de año, dices, voy a jugar otras cosas que el Smash, que el Ark, si en estas navidades te vas a comprar una Nintendo Switch, puede que disfrutes de otros juegos, pero si te compras el Let's Go, siempre vas a decir, tengo que avanzar aquí porque todavía me falta mucho por capturar esto al principio, después, en un punto medio, vas a decir, bueno, ya tengo a estos, vamos a continuar hasta el final, y al final, cuando ya los hayas atrapado a todos, vas a decir, tengo que entrenarlos a todos, cuando los hayas entrenado ya a todos, vas a decir, tengo que probarlos en línea, y ahí es en donde te vas a enganchar, porque te van a vencer, posiblemente, tú los vas a vencer a ellos, pero vas a comenzar a buscar información, te vas a ilustrar, a ver, ¿cómo puedo ganarle, por ejemplo, a un Charizard? Si en determinado momento no tengo los Pokémon que necesito, ¿qué complementos puedo utilizar para ser más fuerte a mi Pokémon en cuanto a defensa, en cuanto a ataque, cómo puedo alargar más la pelea, cómo puedo intercambiar a mis Pokémon sabiamente sin que esto me afecte con las decisiones del entrenador que evidentemente saca un Pokémon y me lo va a golpear, si es que necesito retirar a uno de urgencia porque ya está débil y no tengo pociones, todas esas cosas, todos esos tecnicismos te vas metiendo poco a poco, sin que tú te des cuenta, y este es un videojuego no para pasar el rato sino para pasar pequeños muchos ratos, para una persona ocupada que no puede sentarse en el sillón e invertirle todo lo que pueda al juego, tú te llevas tu consola y por las mecánicas del título en modo sobremesa lo prendes un ratito y capturas a dos, tres Pokémon, ves sus estadísticas, compras, exploras y luego le vuelves a pagar, esto me pasó anoche, justo después de que estaba jugando y dije tengo hambre, tengo que subir, me llevé la Nintendo Switch y mientras estaba haciendo la comida a ratitos le encendía la Switch rápido, el juego estaba completamente pausado, me quedé en donde lo había dejado sin necesidad de salvar, sin nada, como es habitual en Nintendo Switch y me lo estaba pasando genial, incluso había un programa en la tele, un debate y mientras lo estaba escuchando, estaba jugando también el Let's Go, que conclusión saco de aquí, que aparte del mérito que tiene este videojuego en cuanto a contenido, la estructura de sus mecánicas simplificadas le otorga un extra, yo considero a Let's Go un videojuego entre el 6 y medio y el 7, pero por su ejecución le puedo dar desde un 7 y 5 hasta un 8, al final lo único que les puedo decir, si les interesa este videojuego, chequen los gameplays en YouTube, escuchen su banda sonora, para que tengan una perspectiva de lo que es este juego y aún así no van a poder apreciar esa satisfacción de estar jugando con los brazos cruzados en un solo Joy-Con, así que en lo personal, desde mi punto de vista como no conocedor de la saga Pokémon, les recomiendo ampliamente este juego y a los fans de la saga, que les tengo que decir, no les tengo que decir absolutamente nada, ellos ya tienen un criterio establecido, tienen sus prejuicios o tienen su visto bueno para con este juego, le doy el beneficio de la duda, dicen y vamos a ver que tal está, como dije al principio del video, dos opiniones completamente opuestas que son respetables, pero no cabe duda que el que no conoce Pokémon y el que ha jugado Go en celulares, les va a fascinar el Pokémon Let's Go, y bueno esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios, nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games, por supuesto, Gameplays de Warframe que ya se acaba de descargar el videojuego y todavía tuve tiempo suficiente como para instalar de nuevo el Paladins que quiero probar los sensores por movimiento, muchísima diversión, muchísimos juegos, ya basta Nintendo, ya no estamos hablando de cuestión de dinero, están apareciendo Free to Play a mansalva que no tengo tiempo de jugar y todavía no viene el canijo Smash, o sea, Nintendo ha vuelto carajo, mi valoración para Let's Go lo dejo en un intermedio, 7.5, pero es muy cómodo de jugar y bastante adictivo, ustedes que creen gamers, ya lo tienen, que les ha parecido y a los que no, se lo van a comprar porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... chao.